La Fiscalía General del Estado manifiesta que no hay indicios de que se esté dando la trata de personas en Tlalhual y Durango. Tras recibir una denuncia anónima, se realizó un operativo que dejó como resultado que el municipio se encuentre tranquilo. La información fue dada a conocer por la propia fiscal. Decirles que un grupo de 96 personas multidisciplinarias, a través de seis células operativas, acompañados de peritos, de atención a víctimas, se constituyó a partir de las 9 de la noche, iniciaron el operativo, concluyendo aproximadamente a las 2 de la mañana. Se revisaron todos los establecimientos que ya teníamos previamente ubicados, que teníamos previamente analizados desde el punto de vista, si cuentan o no con algún permiso, horarios. Se hizo la intervención en los lugares de manera respetuosa, correcta. Y se revisó y se entrevistó a cada una de las personas que pudieran ser motivo de este delito, obteniendo hasta ahorita un resultado negativo por este delito. Se encontraron infracciones administrativas, sobre todo en las condiciones de los locales en que se está trabajando. Pero nosotros continuamos con la integración de la carpeta y hasta que no la tengamos debidamente acreditada, podríamos decir que no encontramos o si se puede tratar de este ilícito. A la fecha no tenemos ningún indicio que esto estuviera pasando. Encontramos algunos lugares cerrados y ese solo hecho nos llama la atención, si pudieron haber estado alertados, lo que nos va a permitir también regresar en otro tiempo con alguna otra investigación. Finalmente, pues el tema es de tranquilidad a lo que se había dicho. Absolutamente de tranquilidad. El día 25 de este mes vendrán las instancias federales para revisar las evidencias de nuestro trabajo y que les pueda garantizar y a todos que se está haciendo un trabajo correcto para garantizar. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.